Bueno, explicativas. Oraciones coordinadas, explicativas. Cuando una explica la otra. Los nexos son, es decir, por ejemplo, o sea, esto es, si yo digo, el jugador golpeó la pelota tarde con su pierna. Esto es. Falló. Aquí hay dos oraciones. Una y dos. ¿Vale? Son dos oraciones. Proposiciones. Una. Proposición dos. Vamos. Aquí a lo que voy es a lo que voy es a analizar esto. Porque las coordinadas son tan fáciles como ver el nexo que tienen. ¿Vale? Esta es explicativa. Falló es una oración muy fácil. El jugador. El. Sujeto omitido. Falló. Sintasma verbal. Bla, 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 bla. Ahora. Esta. El jugador golpeó la pelota tarde con su pierna. ¿Golpeó qué es? El verbo. ¿Cuál es el sujeto? El jugador. Sintasma nominal. Sujeto. Bla, bla, bla. Sintasma verbal. Predicado verbal. La pelota. ¿Qué es la pelota? Es un sintasma nominal. ¿Qué función hace? Sí. La golpeó. Tarde. Es un sintasma adverbial. ¿Qué función hace? Complemento circunstancial de tiempo. Y con su pierna. Es un sintasma preposicional. ¿Qué función hace? ¿Con qué golpeo? Con la pierna. Complemento circunstancial. Este se llama de instrumento. ¿Vale? Lo cortó con el cuchillo. Lo golpeó con la pierna. Sí. Lo golpeó. Digo, lo buscó por internet. Y ya solo queda una. Solo puede quedar una.